En este último día del sexto mes del año, la Lotería Nacional ha entregado en utilidades 91 millones de Córdobas a instituciones claves del país como el Ministerio de la Familia y el Instituto Nicaragüense de Deporte. A pesar de las dificultades y a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, podemos decir que a mi familia ya le hemos entregado en lo que va del año 45 millones de Córdobas y al Instituto Nicaragüense de Deporte le hemos entregado también 45 millones de Córdobas. Entre ambos, más lo que le hemos entregado al Colegio de Periodistas, ya hemos entregado en los seis meses de este año 91 millones de Córdobas, lo que significa que ya hemos entregado el 50% de la meta que nos propusimos para este año, que la meta es de 182 millones de Córdobas. En esta sexta entrega, ambas instancias han recibido 7 millones y medio de Córdobas. Estos recursos serán destinados a ejecutar diferentes proyectos. Con el cual es posible que podamos nosotros subvencionar muchos centros de desarrollo infantil, centros preventivos y centros de protección donde atendemos de manera integral a nuestros niños y niñas. Es para nosotros gratificante y un orgullo ver cómo a pesar de los tiempos difíciles, de los tiempos complejos que estamos viviendo, Lotería Nacional y todo su equipo, los agentes, vendedores, todo el esfuerzo que se hace. Les informó Oscar Morales.